Buenas noches, Piri. Bueno, hay confianza, ¿eh? No es la primera vez que entra. ¿La tirás muy seguido? ¿Lo entrenás a eso permanentemente? Sí, sí. Este año traté de sumarlo al ataque y, bueno, tengo la confianza de los chicos. Así que, bueno, la oportunidad que me queda, ellos saben que si la tengo que tirar, la tiro. Y bueno, creo que no empecé muy bien en el primer tiempo. Así que después fui y me mando eso, seleccionando otras cosas. Así que, bueno, después al último ya los chicos me dijeron que si tenía que tomar lo que lo tomé. Así que, bueno. Con Tucumán nos daste dos el domingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte es bueno que los compañeros te digan tirarla cuando hay que tirarla. Sí, creo que todos tenemos confianza. Creo que todos sabemos en qué momento. Por ahí creo que me apresuren uno que otro. Pero, bueno, la confianza está. La práctica también. Así que, bueno, tratando de sumar todo lo que se pueda. Más allá de los inconvenientes, Pablo, de la lesión, en la baja del americano, ¿está queriendo el equipo, va apareciendo en cuanto a lo que se pretende? Sí, creo que dentro de todo nos estamos desenvolviendo bien. Tratando de buscarle la vuelta. Creo que hoy fuimos más cortos de plantilla. Así que, bueno, estamos haciendo lo que podemos dentro de la cancha y, por suerte, nos está dando resultados, ¿no? Bueno, la confianza. Una victoria trae otra. Recientemente charlábamos con José Bione y decía, pase allá de la defensa, de las ganas que le ponen, la actitud. Creció la ofensiva. Otra vez arriba de los 90 puntos. Han metido 92 el domingo y metieron 91. Sí, sí, pero como decimos todos, tenemos que tratar de bajar el goleo en nuestro galo también. Así que, bueno, pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Más que nada, felicitar a los muchachos, pues estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Creo que estamos en muchas posiciones, estamos cediendo mucho, mucho terreno, así que, bueno, tratamos de hacer lo que lo que podemos, lo que está a nuestro alcance y contentos porque de local estamos haciéndonos fuerte. Pablo, ¿cómo está manejando el cansancio? Gira por Mendoza, San Juan, llegaron, a los dos días jugaron, casi no entrenaron, hoy otra vez jugaron, ahora el viernes de nuevo, ¿cómo manejan eso? Sí, estamos tratando de hacer el descanso lo mayor posible. Creo que entre todos estamos bajando, no bajamos más de 30 minutos, así que, bueno, tratamos de poder descansar lo mayor que podamos venir a entrenar cuando sea necesario y, bueno, más no se puede hacer que descansar, que guardar las piernas porque esto es largo, somos los que más vamos a jugar en la primera ronda, así que, bueno, tratamos de cuidarnos lo mayor que podamos. La última de mi parte le dejo a Raúl. Uno mira la tabla, Pablo, y seguramente ustedes la siguen, la observan, San Isidro, Barrio Parque, Ameguino. El resto está para pelear, el cuarto puesto no está tan lejos. No, te soy sincero, el único que me fijo es nosotros, creo que lo que queremos es tratar de irnos con mayor victoria al receso, así que, bueno, por ahora vamos en el camino correcto y, bueno, queremos terminar lo más arriba que podamos, pero, bueno, siempre mirando los partidos nuestros que tengamos para ganar. Sacame una duda, Pablo. En estos cinco años de Liga Argentina que venimos transmitiendo, creo que hemos visto idas y venidas en la parte arbitral. ¿Puede ser que en esta se esté dejando pegar un poco más o es mi pequeña observación? Sí, viste, uno creo que sí, pero bueno, creo que hay veces que te dejan el forcejeo, hay veces que no, pero bueno, uno ya a la larga ya se acostumbra, creo que se forma parte de los rutinarios, ¿no? Creo que todos los partidos se tornan muy físicos, todos los torneos son diferentes, pero se está haciendo cada vez más físico, así que, bueno, nosotros, así como estamos de corto de plantilla, también tenemos que saber poder guardar la falta y, bueno, creo que hoy por lo menos pudimos llegar hasta el final del juego. Claro, uno lo dice por el desgaste, ¿eh? A lo largo de todo el torneo, ¿no? Pesa más y más en ustedes que son las que la tienen que luchar debajo de los sextos. Sí, la verdad que sí, pero bueno, como tío tratamos de hacer todo lo que podamos para el equipo y si tenemos que bajar un poco de tener que ir a chocar por los rebotes ofensivos, bueno, cedemos ya que vemos que tenemos que tratar de jugar los 40 minutos de principio a fin, ¿no? Gracias, Pablo. Gran victoria. Me mando un saludo a mi vieja, a mi viejo, a mi amigo en Monte Quemado, Santiago, a mi novia, a mis amigos acá y aguante la selección argentina.